El equipo de fútbol de discapacidad cognitiva se prepara para obtener la victoria en las justas departamentales 2019. El monitor de fútbol Sala de Discapacidad Cognitiva Edilberto Díaz y Guita contó en CNS Noticias la manera en que se viene preparando este equipo que espera sobresalir en las próximas justas departamentales, las cuales se cumplen a mitad del presente año. A ver, en este momento nos encontramos con el grupo de discapacidad intelectual o cognitiva que se viene preparando para las justas deportivas departamentales que se realizan ahora en el mes de julio, agosto con la sede en Buenaventura. A esto ustedes, por ejemplo, para nosotros en discapacidad auditiva y cognitiva es en la ciudad de Jumbo. Entonces nos venimos preparando de la mejor manera, consolidando los diferentes grupos para este evento y poder hacer partícipes y seguir compitiendo en este programa. El monitor hace referencia a las habilidades con las que cuenta cada uno de los integrantes de este equipo, ya que se caracterizan por ser jóvenes con gran dedicación por el deporte. Claro, es de resaltar el esfuerzo, la dedicación de muchos de ellos. Todos vienen con esa voluntad de participar. En sí el programa del instituto es vincularlos a ellos, este programa es de inclusión. Y poco a poco hemos ido detectando esos talentos en estos muchachos y darles la oportunidad de que puedan participar en los diferentes deportes y las diferentes justas deportivas que se realizan en el municipio, a nivel departamental o nacional. Edilberto Díaz invita a la comunidad tulueña y sus alrededores para que se acerquen a los diferentes programas que ofrece el INDER con el fin de generar inclusión en el deporte con respecto a los diferentes tipos de discapacidad. A ver si es importante eso y aprovechar la oportunidad para hacerle la invitación a todas las personas de nuestro municipio o sus alrededores, que de alguna u otra manera tengan un familiar o que tengan alguna discapacidad. El instituto ofrece sus programas de inclusión y masificación en diferentes disciplinas deportivas. Tenemos baloncesto adaptado en silla de ruedas, tenemos fútbol de salón, como te decía, fútbol sala, perdón, en discapacidad auditiva y cognitiva. Tenemos natación en las diferentes discapacidades cognitiva, auditiva. Tenemos fútbol 7 para la lista de rural. Tenemos atletismo, tenemos ajedrez adaptado para ciegos también. También se venía trabajando con el grupo fútbol 5 para ciegos. Y hay otras disciplinas en las cuales los chicos pueden venir a participar. Esto no tiene ningún costo. Es simplemente arrimarse al Instituto Municipal del Deporte, averiguar los horarios, los monitores. Y la verdad que estamos con todo gusto para seguir apoyando a la comunidad y a los chicos que tienen alguna discapacidad. Las expectativas sobre las justas departamentales son altas y esperan sobresalir en los diferentes encuentros deportivos.